Hey que pasa vale, review de Fulcruc, SBC, POTM de la Bundesliga, delantero de media, 64, el peor SBC de FIFA, 23, si no es el peor pues va a ser uno de los peores de este FIFA En 3 partidos marcado 7 goles, la verdad que hombre, los gol los mete, mide 1,79, delantero muy alto, alto normal, pierna derecha y tiene 4 de skill, 4 de pierna mala Vamos a ver la estadística interna, 73 de ritmo, 73, 73, la aceleración junto a la velocidad, 86 de tiro, tiene buena posición de ataque, 91, ya los demás del tiro no es que sea nada destacable Si no contamos la potencia de tiro, que tiene 1,79, la potencia de tiro, oye, bastante buena la potencia de tiro Luego, la definición, para hacer un delantero rematador, fallaría un poquito la definición, para mi hubiese tenido mejor 90 Tiro lejano, 73, es un delantero, no lo vamos a pedir mucho, volea tiene poco y penalti tiene 1,79, bastante buenos penaltis Pase, 73, pase, hombre, es un delantero rematador, no vamos a usar un playmaker ni nada 82 de regate, tremenda grúa, mide 1,79 y tiene 70 de agilidad, tremenda grúa 44 de defensa, 95 de tiro cabeza, no me esperaba otra cosa 84 de físico, 80 de salto, 75 resistencia, 92 de fuerza, 75 de agresividad Y rasgo de cristal, no tiene posición secundaria, bueno, sí, SD, pero la tienen todos los delanteros O sea, vale, un like por haber probado esta carta, un like por haber probado esta carta y vamos a pasar ya a ver los clips La verdad, hombre, espero un like porque esta carta, ha tenido lo suyo, ha tenido lo suyo esta carta, se vale Tenemos ya aquí el back opening de cuando se abre la carta, que pide media 84 Y encima te han pedido media 84, es bastante caro para este CBC, vale unas 20.000 monedas Que no es mucho 20.000 monedas, pero es que mira los números, es que tampoco es nada de otro mundo Vamos a ver como me ha ido, 3 partidos, 7 goles, lo repito Aquí Tonal y a full club, controla muy mal, controla muy mal Ha controlado y instantáneamente me lo han quitado Aquí la he hecho para arriba, le cae a full club Y la pasa a la nada El control que tiene es bastante malo Los pases también, dando pases también es bastante malo Aquí la tengo con Benzema Se ha intentado pasar a full club, no se la paso bien porque había defensa por medio La tengo con Gosen, Gosen a full club Tiene ahí tiro lejano, pero no, tiro lejano no Tampoco es que la carta vaya bien de tiro lejano La carta de tiro lejano no va muy bien la carta, de lejos Aquí con full club me intento regatear, pero no gira Me la quita del tirón el rival Aquí la tengo con full club Aquí lo regateo, tiro potente y la para el portero El tiro potente de full club es bastante bueno El tiro potente de full club es bastante bueno Eso sí, no voy a mentir, es bastante bueno La centramos con Pogba, pero esto va a Benzema Aquí tenemos con Pogba, Pogba a Benzema Benzema a full club Full club, ahí tiro y la para el portero Hombre, estamos viendo que la potencia es una potencia Hombre, adecuada para un jugador de este estilo Ya que haber tenido este jugador poca potencia Ya cuando no le hago ni review Porque vamos Aquí la tengo con Benzema Benzema a full club Aquí, mirad, hace un regate, tiro Y la para el portero, la para el portero Ese tiro lo falló por no tener el rasgo de tiro con el exterior Hubiese tenido el rasgo de tiro con el exterior Y de pegado con el exterior y iba para dentro del balón Pero como no tiene rasgo, como este jugador no tiene rasgo El único rasgo que tiene es el de El de cristal, que es el que selecciona Pues, lamentable, la verdad Full club, aquí, controlamos El balón no era una piedra, también te digo O sea, pasamos a Danjuma, el pase es bueno El pase a Danjuma ha sido bastante bueno Danjuma a centra y nada Pero el pase a Danjuma ha sido bastante bueno Ha sido aceptable Gaspos A full club Aquí full club a ver que hace Me giro, me giro Ojito, ojito Que no me la quita, no me la quita No me la quita Y gol de full club Primer gol que meto con full club La verdad Ahí, que no me la quitaba Que no me la quitaba Tiré y gol Buen gol, la verdad Un buen gol No es un gol de empujarla Es un buen gol La tenemos con Gaspos Gaspos la tiene Gaspos Se la pasamos full club Ahí tiro Tengo suerte Tengo suerte Aquí tengo con Tese Tese a Tese Desa pos va Pos va Benzema Benzema full club A ver que hace aquí full club Pues que va a hacer Pues que va a hacer Pues pegarle y meterle un golazo Madre mía Que golazo Este gol Lo metí yo y me quedé No puede ser Que golazo Mirad Desde fuera del área Le pegó Y la puso en la cuadra Lo más destacable de esta carta Es el tiro Es el tiro potente Aquí Benzema full club Y mirad Este gol es bastante bueno Este gol Me encantó ¿Por qué? Se la pasa Ni controla ni nada Se hace el control Bueno si Control orientado Se hace el control orientado Y le pega con la pierna mala Que tiene 4 piernas malas Y golazo Fue un golazo Benzema full club Aquí se lo voy a pasar yo a full club Aquí Me voy para atrás Y mirad que paso más malo Que paso más malo El paso ha sido lamentable Lo dejaba solo con el portero Si la pasaba bien Lo dejaba solo con el portero Si lo dejaba Si la pasaba bien Lo dejaba solo con el portero Pero es que lo paso lamentable Aquí controlo Y el sol Valor una 10 metros La verdad Ahí controlo Y el sol Valor una 10 metros Bastante malo Lo controla ahí Estamos viendo Que la potencia de tiro De la carta Es muy buena El tiro de la carta Es muy bueno Y que el ritmo El pase Y el regate Son lamentables El ritmo El pase Y el regate Son lamentables Pero esta carta Lo único bueno que tiene Es el tiro Lo único bueno que tiene Esta carta Es el tiro Aquí estamos viendo Que el jugador No llega Parece que tiene un paracaídas La gente está empujando detrás Hay alguien empujando detrás El paracaídas Porque es muy lento Des a Tonali Tonali a full club Aquí se lo ha pasado Benzema Buen pase Pero el pase De la carta Es lamentable Y bien se me la falla El pase de full club Es lamentable Obviamente En los clips Vais a ver buenos pases Porque yo guardo Más que nada Los mejores momentos Pero no, no El pase es lamentable También me ha fallado También en ocasiones Muy claras Lo que pasa Que yo guardo Los mejores Por ejemplo Ese regate Que se ha hecho Me lo ha quitado Hasta lamentable Si pero que De esa Mirad este gol Que golazo El tiro potente De la carta Es muy bueno Que a lo mejor De 10 intentos Que me intento Regatear a alguien De 10 veces Me intento Regatear a alguien Me regateo bien Pues una vez Lo que pasa Que la que veis Que me regateo La que yo he guardado Full club Aquí voy a tirar potente Porque el tiro potente Es muy bueno Y aquí meto Y aquí meto con full club Buen gol Aquí con tonali Tonali a full club Que mirad donde coge el balón Full club Es otra cosa Full club Baja demasiado A pedir balón Baja demasiado Baja muchísimo A pedir balón Yo lo he probado A sintáctica Y baja demasiado A pedir el balón Se mete en el centro Del campo También full club Se mete en el centro Del campo Full club Vamos a ver Esos clips La tenemos con tonali Tonali a full club Aquí la tenemos con full club Y aquí Se la vamos a poner A Benzema La centramos a Benzema Y Benzema la falla Aquí full club Hice un pase Un cambio de orientación Bastante bueno Cambio de orientación no Un cambio de velocidad Metió un sprint Y digo Este tío Parece que tiene 90 de ritmo Este tío corre Aquí con full club Otra vez Se la pasamos a Gaspo Y no llega a Gaspo Y no llega a Gaspo No llegó Pero era muy buena La jugada que hizo full club Aquí la tengo con full club Mirad como la baja de cabeza Y mirad ahora Como se la pasamos ahí Al hueco a full club Oye 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 Cartita decente Cartita decente De full club La centramos Y Danjuma no llega Aquí la tenemos Con Ledesma Ledesma la saca Y quien va a rematar Quien va a bajar el balón Pues full club Lo bajó lamentable Si Aquí con Gosen A full club Full club a Gaspo Aquí Gaspo A full club Y Ah Mete el pie Ahí mete el pie Full club Tiro Y nada No El tiro lejano De full club No es nada De otro mundo Aquí la tengo con Gaspo Gaspo full club Y gol Tiró al palo del portero El portero pudo haber hecho más El portero pudo haber hecho más ahí Tiró al palo del portero Aquí la tengo con Gosen Con Gosen Gosen aquí Trasplazamos a Ledesma Aquí Ledesma Para arriba Y full club La baja Y gana el partido Chavales Y aquí gana el partido Chavales ¿Qué? ¿Qué me parece En full club? No os la hagáis Me hace la pena No os la hagáis Medio 64 Para una carta de media 64 Si tuviese el 66 Mínimo Pues vale Si tuviese el 66 Como la doble mejora De los POTM De todos los FIFA Si tuviese el 66 Vale Pero es que vas a entregar Una plantilla De 64 y media Para que tengan un 64 Que Zanet Es mejor que esta carta Zanet de oro Es mejor que esta carta Werner de oro Es mejor que esta carta Werner de oro Que tiene menos media Que vale Mil monedas Es mejor que esta carta Que vale 20.000 monedas O sea vale No os la hagáis No os la hagáis De verdad Si os lo hacéis Vais a tener una media de 64 Ahí perdían el club Que habéis entregado 11 de 64 Para hacerlo A este full club Y además Hay cartas mejores Con menos media Y mucho más barata Y nada chavales Esto ha sido la review De full club Dale like al video Suscribíos Si no lo estáis Y hasta la próxima chavales Adiós